En el programa, el siguiente partido, primera semifinal de parejas entre los estados de Nayarit Guadalajara contra Michoacán. La pareja número uno y actuales campeones del mundo, Gustavo Miramontes Cortés y Héctor Rodríguez Casca de Guanajuato. Homero Hurtado, cartel, campeón del rumen para esta goma, y Héctor Partida de Michoacán. Pues entrar en el reto de los estados. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 7-2 8-3 8-4 8-4 8-4 8-4 8-4 8-4 9-4 9-4 10-4 10-4 10-4 11-4 12 12 13 14 15 15 15 6, 9 10, 6 7, 8 7, 8 Ponce, siete. Ponce, siete. 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 10 15 10 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 18 18 19 20 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 21 22 22 25 21 22 22 22 22 22 23 24 25 25 25 27 22 23 23 24 ¡Gracias! 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 ¡Viste, 28! ¡Gracias! 29, 5. Aplausos.